Por lo que pude ver ayer en medio de comunicación, pues es algo muy sencillo. Se pagó y no se construyó, pues ¿cómo le queremos llamar? Es algo que hoy yo le aplaudo al Ejecutivo y es algo que nosotros vamos a estar apoyando desde el Legislativo. Si existe la inversión de los recursos, es tiempo de que la gente... Y como le decían, a ver, esto no es una casería de brujas, solamente se está buscando que se reintegre el dinero y que se repare el daño. No se trata de meter a la cárcel a los funcionarios, se trata de que se recupere el dinero de las y los potosinos.